Una discusita se cortó en la tradición, pero así tal vez no. Le presentamos a la chingrina y a Doña Torina. Ya no es un guapacero, ahorita. No es un guapacero, ahorita. Ya, 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 ya. ¡Viva! ¡No! ¡Viva! 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 El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Sí, que cayó Y aquí hablamos amigos Andamos con toda la actitud que siempre me representa Hoy es Descarriadamente Componer música Se cobra Pero venido, doy el gusto de compraserlos A todos ustedes Gracias por venirme, gracias por compartir Algo de nuevo bonito Y especial para ustedes Los hijos Y aquí andamos Y andamos con esa actitud que a mí me representa Algo bonito, algo nuevo Algo de lo ya sabido Sergio Hernández, aquí andamos Chavito Biscocho, saludando desde acá Desde su hogar de su mamá Andamos con toda esa actitud Y muchas felicidades a todos Sus cumpleaños que están cumpliendo años Este día Uno quisiera estar festejando De estar tomando Estar con los amigos La novia El marido El amántico Con el que quieran Pero aquí andamos con toda esa actitud Y ustedes Ustedes son los que hacen Los que me hacen posible que yo siga transmitiendo Siga con ustedes Siga yo Siempre me representa Y muchísimas gracias Les doy a ustedes Porque sin ustedes Yo no soy nada Yo sigo siendo una persona normal Una persona que realmente Se interesa por el comercio Y aquí andamos Y andamos Y le doy gracias A todos los comerciantes Que me dan trabajo todavía A pesar de que ando Ando a veces falto A veces sí A veces no Esa irresponsabilidad mía Que yo tengo Pero no No falto porque quiero Falto porque Ando sacando los compromisos Adelante Ando Carlos Pérez Saludito Mi buen Aquí ando El Chavito Biscocho Saludándose desde acá Es Esto es lo bueno Es lo Lo mágico ¿Sabes qué? Aquí andamos Iván Morales Este ¿Qué nacionalita? ¿Qué andamos? Mira ¿Cómo estás tú? Bueno Te pregunto Seguimos siendo camaradas Armando Armando Saluditos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué no te ha ido? Este fue Buen ¿Qué bien hijo? Haces todo Mira Hoy andamos Transmitiendo desde aquí Desde casa de mi jefa ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el trabajo? Está chido Pero está chido El frío por acá No También te quisiste decir ¿No? ¿Qué andas? Ahora Ahora Súfrele Estamos en vivo Transmitiendo Con el amigo El único El internacionalmente Conocido Orejón Orejas de Ganar ¿Estás transmitiendo Junto conmigo? ¿Estás apareciendo? ¿Estás viendo? Canalito Ey Te perdí Te perdí Ya lo Bueno Se perdió la conexión Con el camarada Pero Ahí anda Ahí anda Echándole ganas Mi amor Aquí anda Mira Andamos Transmitiendo Esto es algo De los teles Algo de los teles Para ustedes Los teles Aquí andamos Vamos a poner música De los teles Un poquito Para que se acuerden Algo de antaño Algo de lo que Se bailaba Algo Como soy tonto Ese chavito Que bruto Pónganle cero Así Aquí andamos Amigos Y de verdad Martín Machuca Saluditos Saluditos Y aquí andamos Saluditos Marquita Saluditos Ya sabes Aquí andamos Y andamos Con tal Veme Estoy entero Estoy bien Y gracias a Dios Que He salido de esto A pesar de que De lo que me digan Afortunadamente Yo he sabido Valorar Y ¡Papá! Algo de los teles Para ustedes Público Por favor Sí Solo tú y yo sabemos Que 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 Esto se ha compartido En menos Si ¡Suscríbete! 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 Haz esta prueba con el Señor, ¿no ves que agoniza mi corazón? Y un día no estoy en una depresión, al legado de vuestra bendición. La vida es impuesta para nosotros dos, debemos ocultar nuestra pasión. Ver, me siento a él, pero yo soy el que te hace sentir. La vida es impuesta para nosotros, debemos ocultar nuestra pasión. ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Algo de lo bueno, bonito y barato! Esto es algo de lo más novedoso de los teles, algo de lo bonito, algo de lo que ustedes recuerdan, algo de antaño. Y dice, y dice, y dice así, suéltala, DJ. Joel Hernández, saluditos, aquí andamos amigos, andamos con toda esa actitud. Saluditos, gracias por los saludos que le mandan a su buen amigo Buda, el único, el internacionalmente. Oigan a más. Seguro ya les trajo recuerdos de esta bellísima canción de los años 2004, 2006 y 2008, todavía se sonaba. Esto es de lo que se sonaba todavía en los sonidos. Algo de lo bonito es que las mujeres se las volvían locas. Oigan a más. Intéctalo tú, papá, porque yo ya no puedo. ¡Ea! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. queridos, o con su familia, y que ya saben que se les quiere mucho, y se les adora, pero allá afuera, aquí adentro, quién sabe. Así es, amigos, y esto va a ser, esto va a ser algo de antaño, algo bonito, algo que es para ustedes, y de ustedes. Nomás, no se les olvide dejar su ración de su me gusta, y dice, ¿qué dice? ¡Suéltala! ¡Dice! ¡Ahí está, papá! ¡Mírala! 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 ¡Ea! ¡Ea! ¡Mírala, ¿qué te estás diciendo? ¡Déjame en paz, Chupín! ¡Yo soy tu maestro! ¡Vico Hernández! ¡Saluditos a la California, papá! ¡Qué nada más! ¡Qué nada más! ¡Y con toda la actitud! ¡Saluditos! ¡De tu parte! ¡De tu parte la voy a saludar de otra vez! ¡Eso es que no me da mucho más! ¡Eso es que no me gusta! ¡Eso es que no un solo que no debo hacer! ¡Eso es el dueño de tu cama! ¡Aquí está, Ríbor! ¡Eso es que no me saques, que me hacen reír! de los que rompe en tu corazón y donde tus días veces no quiero nadar en el sol y ahora tú me dices que está bien contigo, amor y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte para hacerle sufrir porque un día lo amas de peronitas no intentas que no se hace más grande les voy a poner algo para que las mujeres me pongan chingonas algo bueno, algo bonito como es posible que le digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama yo soy tu maestro que supo enseñarte de tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima para vivir como es posible que le digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama lo que mereces es tu hermano te quiero resignar y eso es el tipo de consejo se lo quiero escutar no puedo seguir viviendo si aquí nada ya no está vuelve yo necesito mujer mundial vuelve mi cuerpo extraña mi cuerpo extraña mi cuerpo extraña yo necesito mujer mundial vuelve que estoy abriendo mi cuerpo extraña yo soy tu maestro yo soy tu maestro cuando yo sé que soy el dueño de tu cama yo soy tu maestro que supo enseñarte en tu cuerpo y en todos pues nada más íntima aparte como es posible que le digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama y yo recuerdo aquellos besos como si me ha sido ayer lo que sé de tus manos que para mí sabían a mí cuando yo sé que soy el dueño de tu cama muy más fea aquí andamos amiguitos saludos con la familia regulera la familia en el cine la familia por el ángel y aquí andamos amigos con toda la actitud que a mí me representa saluditos de Cataluña y aquí andamos y aquí andamos y aquí andamos con toda la actitud que a pesar de que ya ahorita ya estamos aquí y andamos no se pierdan va a haber tradiciones desde el Cuerco Vallarta no se pierdan aquí vamos a estar mucha gente ya debe recordar esta canción porque ay papá miren a más agarren mis copas amigos agarren lo que tengan a la orilla porque este es el diario el diario de un borracho ay ay Carmen Alicia voy a escribir en mi diario con mi vida yo nunca he sido feliz las estrellas me vinan al revés pues ya pienso que si volviera a nacer he regalado la traición y la sufri por eso he llegado a seguir en mi diario para olvidar la traición de una mujer espérate espérate mientras viva no deja el primer en el frente de la calle la traición y la luz no deja en mi diario no deja no deja y la luz no estuviera Es mi triste solita Con el mundo Y me dice que Solo con mi pecho viento A ver con tanto sufrimiento Sí, porque la se muere Y que la sabe Mi amigo sincero Usted lo dice Para todos los compañeros Están aquí en el centro De la copa de diálogo Y van directo a casita Ya saben, cuando lleguen a la casita Desinfecten, ¿para qué? Para que no lleguen a la enfermedad Que es mucho a su casa Si yo he venido a este mundo Para hacerlo reír No puedo encontrar la vida De una mujer Si me besan Y me quedan su querer Se me alejan con los señores Y feliz Y yo tomando Porque el trago es para los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en la muerte En mi hogar es para morir Es borracho Bebo serrano Saluditos amigos Aquí en Nevos Y en Nevos Saluditos amigos Saluditos amigos ¡Gracias! 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 y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no te preocupes. Nos puede volver a dar. Y con esto, con esto les quiero decir yo. Yo porque yo era una de esas personas que no se cuidaba nada. Yo era de esas personas que me da igual lo que pasara. Pero, Jorge Mendoza, saluditos. Yo era de esas personas. Así es que, como les digo, cuídense mucho. Y ya saben que los quiero, los quiero bien y bien sanitos. Como siempre, suéltala, suéltala, DJ. Disfruten esta pequeña canción. Quipa, quipumba, ea. ¡Wi-fi! Ese es mi bares, ese es mi Alejandro Franco. Aquí andamos con toda esa actitud. ¿Cuál, cuál, cuál? No sé si recuerden el loco que andaba así en la plaza. Ese era yo, papá. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Chá, chá, chá! ¿Vamos a recuperar? ¿Vamos a recuperar? ¿Vamos a recuperar? ¿Vamos a recuperar? No hay música. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ay! Ya me están suyendo de poco a la hora. Martín Moreno, saluditos. ¡Ay! 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 Ahora viene la fiesta, la fiesta pagana. ¡Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa! ¡Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa! ¡Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa! es un homenaje a mi señor padre él fue creador de esta canción y mucha gente no lo sabe esta canción es de mi señor padre don Manuel Hernández Hernández y hay gente que sí lo sabe pero desgraciadamente los derechos de autor ya lo tienen y es homenaje a él porque ahora sí es mi padre lo quiero lo amo y lo respeto donde quieran se encuentren lo necesito ese es homenaje ese es para usted algo nuevo algo bueno algo algo que realmente me enorgullece porque yo no sabía que esta canción era de usted y esto es porque porque usted se merece usted merece el respeto ¡Ahí está papá! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! La cruz de madera me amáis por el futuro eso es lo que pido cuando yo me muere yo no quiero yo no quiero ni me deje adiós no quiero una canta que valga millones lo único que quiero es que canten canciones que sea una gran fiesta la muerte de un pobre yo no quiero llantos yo no quiero penas no quiero tristeza yo no quiero nada lo único que quiero es a mi vida en mi vida que se trata que se trata con la madrugada ¡Gracias! 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 de él, este homenaje es para ustedes, jefecito, don Manuel Hernández Hernández, esta canción que la hizo famoso Ramón Ayala don Vicente Pedro Aguilar aquí saben, y esta canción era para que ustedes supieran que mi señor padre también se dedicaba a componer muchas canciones en su tiempo, cuando él podía porque no sé cómo fue a dar a otros compositores, pero según la historia a él se la robaron y esa canción es puño y letra y es un orgullo saber que mi padre haya compuesto esa canción para ustedes que hoy en día la llevan cada que se muere un pariente un amigo, o ya se hace familiar, pero es una vención que a pesar de que él no pelea los derechos del autor este pues es de él, y se lo agradezco porque así lo voy a recordar siempre aunque ya no lo tenga yo a veces conmigo pero esa canción esa canción me lo recuerda siempre hoy y en cuanto yo la ponga gracias mi amigo Aarón este ahorita te pongo la tóxica la tóxica papá ¿por qué? porque eres un seguidor bien y te vamos a complacer la cumbia 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 de la tóxica la tóxica no sé por qué lo dices pero te vamos a complacer dice dice suena vámonos DJ suéltala amor de los dos si tú me haces sufrir Rosalia te conoce Rosalia te conoce ¿qué está? porque tu amor ahí está papá es tóxica para la tóxica que ya ya me hace bien ya me hace mal en el mundo del mundo Alejandro Romero para San Luis a la tóxica que ya la tóxica es tóxica y la magia de la tóxica este amor que está trado de la tóxica de la tóxica Saludos camaradas que andamos Ya nos amamos Nos preocupamos Que estuvo conmigo Que no se vuelve Y no se vuelve Y no se vuelve Así no se vence Así no se vence Más que muy Una ilusión Olvida siempre que veamos Tú no entiendes De verdad, tú no entiendes Que estuvo conmigo Que estuvo conmigo Que estuvo conmigo Que ya me hace bien Que ya me hace mal Que soy tu amor Que estuvo conmigo Que ya me hace bien Que ya me hace mal Ay, papá Tú sabes que yo estoy en el infierno Cuando te entiendes en el futuro No te entiendes en el futuro No te entiendes en el futuro No te entiendes en el futuro También vamos a estar cuidando Guanajuato, papá ¡Viva Guanajuato! Vamos a ir a Querétaro Próximamente Por qué es mi actitud Por qué me hace mal Y acá es mi papá. 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 Es para todas las tóxicas, para todas aquellas que tratan, pero sin ellas, sin ellas nosotros no seríamos grandes, porque ellas, ellas hacen posible que nos sintamos queridos. Esa gente tóxica, esa gente que siempre anda detrás de nosotros, esa gente, esa gente es la que nos hace crecer, nos hace ser grandes, gracias a las tóxicas, que a veces, a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y ellas, ellas son las que están ahí. Dale, dale duro. Esto es algo del grupo Quintana, Quintana. Oigan, oigan, así que ya saben, si están cenando o van a su casa y llevan a su tóxica al lado, póngale, póngale el amor tóxico, porque ellas, ellas hacen que no se duerma uno, que uno vaya al tiro, que vaya de dieta. Oigan, cuando uno dice, el tope, la señora, el perro, y ustedes abren la puerta y le dicen, la muerte. ¡Ja, ja, ja! ¡No más! ¡Que me pasé de lanza, verdad! ¡Suelta la gente! ¡Siempre que es un poquitana! ¡ Gateway! ¡F威! ¡Ya! ¡Ya! ¡Siempre que es un poquitana! ¡ Sierra! ¡Siempre que es un poquitana! ¡Que se va! ¡ Yet! ¡落ta la gente! ¡Gracias! 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 Esto es fue las que no quieren entender... ...las que ya han cambiado... ...las que ya saben... ...cuál es su camino... ...cuál es su destino... ...esto es para las amigas... ...y los amigos que no entendemos... ...y que no entienden... ...porque ya saben... ...porque yo... ...yo ya... ...yo ya entendí... ...y hay una mujercita... ...que está a lo lejos... ...y que... ...la quiero mucho... ...la amo... ...y ella va... ¡Gracias! ¿Qué pasa, no? ¿No entienden? ¡También está el amigo! ¡Bien tarde! ¡También está el amigo! ¡Yo estoy aquí! ¡Suelically está el amigo! ¡ Smith y Smith y Smith! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Nuestros teléfonos son 772-153-2820. Ya saben, localícenme en Facebook o localícenme en YouTube como el Chavito Biscocho. ¡Y vámonos, pobre niña rica! ¡Mira, abajo está! Gracias. 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 ¿Dónde está? Ya no voy a estar, no quiero. No voy a estar, no voy a estar. No voy a estar, no voy a estar. No voy a estar, ya no voy a estar. Hoy, mañana hay siete, que habrá cuatro. ¡Apareció la niña loca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esto fue para ti amigo y además para que veas que si te complací porque es algo que a mi me gusta complacer a mis seguidores y vamonos con lo que estábamos lo que estábamos hace ratito algo nuevo volvemos volvemos a las cumbias a lo nuevo y original de Emanuel Hernández el chavito bizcocho vamonos orquesta dale sabor excede los tóxicos vamos a ver y Gracias. Gracias. Gracias.